¡Hola, hola amigos! Pues ya regresé, ya estoy aquí nuevamente dando mucha lata. Ayer les dije que no había problema con los comentarios, que la venganza venía en camino. Sí, y hoy para darles gusto a ustedes me recogí el cabello. A unos les gusta verme con el pelo recogido, a otros con el pelo suelto. Pero la verdad es que no me lo puedo cortar, amigas, porque a mi príncipe, al hombre de mi vida, le encantan mis rizos. Sí, a mi hijo. Y se molesta mucho si me lo corto. Ya lo he traído cortito, pero a él no le gusta verme con el pelo corto. Entonces, pues para darles gusto a todos, pues, miren, con el cabello se juega, un día nos los acomodamos, otro día lo traemos como a él se le dé la gana, porque mi pelo es libre. Es libre y hace lo que quiere. Y bueno, las personas que tenemos el cabello rizado o colocho, como les digan ustedes, pues saben que no es nada fácil mantenerse peinadita. Así es que no me preocupa. Eso realmente no me preocupa. La verdad es que, pues ya, no estamos para levantar suspiros, ¿verdad? Aquí lo importante no es cómo me vea yo. Aquí lo importante es el mitote, amigas. Les tengo... En la comunidad ya puse los comprobantes de depósito para las tres guerreras que tenemos y para el canal de Héroes Sin Capa. Si quieren pasar a verlo, ahí ya están para que vean, se cercioren de que sí estoy cumpliendo lo que les dije, ¿verdad? Y ahora, pues vamos a dar unos saluditos a las personitas que me hicieron favor de comentarme en el video de ayer. He andado un poco ocupada y no he podido contestar todos los comentarios, pero ya saben que yo me pongo al día. Ustedes no se preocupen. Quiero mandar un saludo a Blanca Sánchez, a Ibe de Estrada, a Zonali García, a Marjorie Navarro, a María Marín, a mi querida Dionis, mi hija, que nació de mi corazón, y a mi amiga Mariatita Salazar. Ay, amiga, qué pena que hayas amanecido un poco enfermita. ¿Estás agripada o de otra cosa? Que si estás agripada, pues descansa y toma mucha miel con limón y vas a ver cómo te vas a componer. Sofía Moreno, Silvia Vera, ya dirás a Maniego, María Bonilla, a Marta Artola, espero haber dicho bien su apellido, a María Pérez Molina, a Diego y a Alma Angélica. Nada más porque luego se enojan que porque doy muchos saludos y no van muy al grano, pero ay, Dios mío, qué prisa tienen. Además digo yo, ¿por qué? Si a nosotros nos gusta saludarnos, ¿por qué no lo voy a hacer? Ay, al fin que luego nada más vienen de otros canales a molestar y ni aportan nada, ¿verdad? Porque ni siquiera el video completo lo ven, pero bueno. Mi preocupación es cumplirles a mis seguidores con los que tengo mi convenio, ahí estamos, seguimos cumpliendo y seguiré cumpliendo con estas tres guerreritas. Después les pondré lo que ellas me contestan en la comunidad. Lo dejo ahí para que ustedes puedan entrar con calma, checar todo lo que quieran checar y este, y nada más, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con el mitotito. Ay, sí, ¿por qué está? No, amigas, ahora sí está esto buenísimo lo que les sigue. Bueno, pues ayer estaba viendo videos del canal de Carlos que llegan a la casa de Don Chico, ¿verdad? Es que, bueno, se agarra una familia y yo no sé por qué no la suelta, no la suelta y se va de un caso a otro, no sé qué pasa, pero bueno. Y ahí le comentan, pero él como siempre, exagerado pone en la miniatura, Marta estuvo a punto de morir. Y pues claro que entré y dije, vamos a ver qué le pasó a esta chica. No, pues nada, que en la noche se había sentido mal, que tenía un ardor aquí en el estómago, que alguien del grupo dijo que lo más seguro es que se tratara de reflujo. Y pues sí o de una gastritis, porque la señora mal alimentada y pasa tanto tiempo sin comer, pues imagínense, quién no va a tener una gastritis, ¿verdad? Y ella decía, cuando le pregunta a Carlos, decía que sentía que se moría, que se le paraba el corazón, que incluso le dolía. Y este, y que incluso le dijo a su suegra que le iba a hablar a Carlos para que la llevara al hospital. Háganme favor. O sea, una cosa es que Carlos tenga un canal de ayuda, Marta, y otra cosa es que él te tenga que llevar al hospital cuando tú te sientas mal. Bueno, ¿quién te embarazó, mija? El que te embarazó es el que debe de hacerse cargo de eso y es el que debe de estar pendiente de cómo te sientes. Cruz Marisela, porque yo creo que lo pensó mucho y dijo, no, mejor me salgo porque este no va a tener para pagarme ni a la partera, ¿verdad? Y como se encontraba sola, pues por eso le habló al grupo para que fueran por ella. Pero ahora ya estas mujeres ya sienten que Carlos es el de la obligación. Está bien que Carlos comete muchas equivocaciones, pero tampoco, tampoco le van a estar cargando así la mano. Imagínense, la señora se siente morir a las cuatro de la mañana. Despierten a Carlos para que vaya a llevarla al hospital. Oigan, pues si él no es el papá del bebé. Todavía que Roseli se ponga mal, pues ahí sí se tiene que parar porque se tiene que parar, ¿verdad? Pero bueno, estas mujeres como que confunden las ayudas con las obligaciones. Y pues ahí estuvo Carlos diciendo que pues él quería hablar con Margarito, pero pues que resulta que Margarito estaba trabajando. Quería hablar con Margarito, con el esposo de la cátedra. Todos estaban trabajando. Todos estaban trabajando. Yo no sé por qué cuando van y les preguntan que qué van a comer ese día, no van a comer nada. Luego también Marta dijo algo muy interesante. Que dijo, le iba a hablar, pero le dije a mi suegra, no, porque qué tal si luego me quita al niño. Y yo me quedé, ¿quién le va a quitar al niño? Bueno, Carlos, y Carlos también le preguntó, ¿a qué te refieres? No entiendo. Y le dice, es que la señora de allá, así dice. O sea, y le dice, ¿cómo que así? Dice, bueno, es que ya ve lo que pasó, refiriéndose a la chica que falleció en el parto. Entonces, Marta tiene miedo de fallecer en el parto. Háganme, háganme el favor. Bueno, mejor a mí no me lo haga. Pero nada más, analicen esto. Vean el grado de ignorancia. Si es verdad que muchas mujeres mueren en el parto y que todas corremos ese riesgo. Pero eso no quiere decir que a todas nos va a pasar, ¿verdad? Porque si nos están atendiendo bien y estamos en manos de un buen médico, pues va a saber resolver los problemas conforme vayan saliendo. Así es que para las novatas que estén en este canal, no le crean a Marta. No, es verdad. Y menos ahora que la ciencia ha avanzado tanto. Claro, si siguen atendiéndose con comadronas, eso sí pasa muy frecuente. Porque imagínense, una hemorragia y ellas no pueden controlarlo porque no tienen medicamentos. No saben cómo. Mientras que en un hospital, pues ya al menos que el doctor rebusne, es como no podría controlar una hemorragia. Bueno, pues sí hay hemorragias que se las llevan así, ¿verdad? Pero ya son menores los casos que suelen pasar por esos motivos, ¿no? Y si el bebé no viene bien, pues rápida una cesárea y pa' afuera. Pero no miren nada más el grado de ignorancia de estas personitas. Y bueno, después me encuentro otro video. Ah, porque le deja la indicación. Están hablando de la casa. Y Marta le dice que ella ya se quiere pasar. Oigan, yo también ya me moriría por pasarme si vivo en un cuarto de carrizos y plástico. Obviamente que lo que está ahí arriba, aunque no tenga ventanas, aunque no tenga puertas, es un palacio, ¿verdad? Porque ahí no se va a mojar porque ya tiene paredes para estar más protegida y está más amplio y más limpio. Y yo creo que a esta mujer lo que le ha de preocupar mucho es dar a luz y no haberse cambiado. Porque imagínense, pobre bebé. Pues bueno, entonces Carlos le dice que se espera una semana más, que a mí se me hizo una exageración. Y que le diga a Margarito que limpie y que lave el piso. Pues el día de hoy nos presentó un video donde está Margarito, pero bueno, por Dios. Carlos, limpiando el piso con la jerga, mujeres, con la jerga. En lugar de que talle con la escoba, jabón y agua, tallando con la jerga. Obviamente la escoba, la jerga, bueno, todo mal. Total que llegaron a ayudarlo, llegaron a ayudarlo. Y Carlos tiene la genial idea de preguntar si Margarito tenía dinero. Ay, Carlos, qué inocente te viste, mijo. Aunque tenga dinero te va a decir que no, pues si ya vio que al hermano le hicieron todo gratis. ¿Cómo crees que te va a decir que sí tiene? Bueno, dice que no. Le dice, no, es que nos faltan mil quetzales para poner puertas, la puerta y las dos ventanas. Y el otro le dice, no, ¿cómo crees que se va a decir que apenas se vamos sacando para los frijolitos? Sí, para los frijolitos y para sus traguitos, ¿verdad? Para eso sí hay. Pero bueno, entonces ya, de plano le dijo que no. A mí se me hace una exageración que tenga que esperarse una semana más para poderse pasar a esa casa. Pero en fin, ¿por qué dice Carlos que el cemento está fresco? Como yo nunca he construido casas, pero mi familia que sí las ha construido, yo veo que entran mucho antes de la semana, pero pues quién sabe, ¿verdad? Ya saben que en el jabalí, en el jabalí todo es diferente. Todo es totalmente diferente que en el resto del mundo. El jabalí es único. A veces me pongo a pensar, ¿ustedes han escuchado que dicen que los mayas tuvieron contacto con extraterrestres? Y ya ven que Guatemala es tierra de los mayas. La comparte con una parte de México. Y me pongo a pensar, Dios mío, ¿no habrán traído los extraterrestres, unos alienígenas malvados en sus naves espaciales y se les habrán escapado y se fueron a refugiar al jabalí? Y realmente no sean personas las que estemos viendo, sino que sean alienígenas malvados. Ay, amigas, perdón que me burré, pero es que solamente en el jabalí pasan estas cosas, ¿en serio? Bueno, pues ya hablo de todo con Margarito, pero ¿de qué creen que no habló con él? Pues de la operación, de eso fue de lo único que no habló. Pero en el video donde Marta sentía que se moría, dijo que sí, que la opere. Y yo dije, bravo, bravo, señor, qué bueno, así debe de ser. ¿Qué es eso de que voy a esperar a que el marido me lo autorice y no me voy a operar porque si no me va a dejar y se va a buscar otra mujer, mamacita, pues si no te puede mantener a ti? A veces pienso que es lo mejor que les pudiera pasar a estas mujeres, que los maridos las abandonen y que el canal se haga cargo de ellas porque estos señores, en lugar de apoyar, estorban. Hay hombres que estorban más que ayuda, pero bueno. Así es que, amigas, mañana también les tengo otro video de Carlos. ¡Bravo! Sí, ¿cómo no? Porque sus suscriptores me lo pidieron, que siga hablando de él y que siga hablando de él. Pues yo no me puedo negar, amigas, yo tengo que seguir hablando de Carlos. Así es. Y, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Bueno, nada más eso, amigas. Por el momento ha sido todo. Me voy a descansar este bello cuerpecito porque ya anda un poco agotado. Y las veo mañana a las 8 de la mañana. ¡Bye! Mañana continuaremos con el mismo tema.